pues ya está vamos con el siguiente que es creativo en japón bueno cuéntame un poquito mientras voy poniendo aquí en pantalla su canal pues mira para mí david de creativo en japón aparte de ser un tío que es humilde por lo que transmite a través de la cámara y por y por hechos y pruebas que tengo yo un tío humilde con un canal tan pequeño como yo me contestó a un correo o sea un tío amable no y cercano aparte de eso es un tío que se nota que aunque no no compartimos porque él es súper fan de todo lo japonés a mí los japoneses no conecto nada con ello soy mucho más de videojuego occidental de estética occidental pese a eso son vídeos que he visto que consumo porque me gusta porque además lo graba muy bien es un muy buen comunicador y tiene un contenido para mí de mucha mucha calidad y lleva muchos años haciendo esto no ha habido una evolución ha habido una evolución en cuanto joder tú ver los vídeos del principio igual no no es lo mes claro pero pero sigue manteniendo sigue hablando de coleccionismo y de videojuego retro de hecho fíjate en el último vídeo que sacó en la tienda aquí del que organiza retro barcelona el carles él habla del título y de repente te aparece una pantallita abajo con un gameplay del título y te cuenta cosas y eso para mí es crema para mí es crema y lo valoro y es una cosa que han perdido los que hemos hablado antes quitando los lóbulos dejando los lóbulos aparte entonces bueno eso es lo que pienso para mí es uno de mis favoritos creativo en japón yo le sigo desde hace poco tiempo realmente bueno si te fijas no reproduzco nada que en el ordenador esto lo veo siempre en televisión porque creo que tiene una gran factura técnica además a la hora de grabar los periodistas periodista se nota se nota muchísimo en la forma de hablar en la forma de expresarse en que yo a lo mejor es el tío más falso del mundo que no lo creo porque enseguida calas a una persona y creo que en la parte de autenticidad también este se va a llevar un buen un buen premio yo creo que lo calas enseguida yo cuando estaba en japón no le seguía nada nada no voy a mentir ya yo lo empecé a seguir una vez que ha venido a españa y que pues oye pues a lo mejor ha salido en este otros canales de estas otras personas que hemos estado hablando no te digo que no pero yo ya digo soy sincero no le sigo de hace tanto tiempo relativamente yo no lo seguía tanto como ahora pero me parece además un tío valiente porque ya ves las miniaturas que has puesto antes al final sigue la tendencia de sí vale pero pero intenta mantener ese equilibrio eso me lo dijo él a mí dice a ver yo vivo de esto su fuente de ingreso es que es normal él va a intentar hacer un contenido cercano a lo que se presupone que va a consumir la gente pero por otro lado te mete te mete contenido que a él le gusta de hecho fue muy valiente cuando sacó la colección este de figuras no sé si te acuerdas que no tuvo que ver nada con el videojuego era un vídeo sí pues un tío que tenía era impresionante la colección que tenía de figuras de la de la universal de los monstruos de la universal una pasada una pasada y no tienen nada que ver con su canal ese vídeo pero oye dijo lo voy a sacar es que me parece impresionante es digno de salir en un vídeo y lo sacó entonces es valiente también ese es el equilibrio que decíamos muchas veces entre tu negocio y lo que te gusta también hacer venga pues vamos a ir dándole las notas poco a poco y por cada punto contenido vale en cuanto a la calidad de su contenido como siempre digo ahí ya puede entrar edición puede entrar lo que tú quieras menos la originalidad que entraré entraría después pero sí que en cuanto a su edición y calidad en en cuanto a vídeos venga 8 con 7 yo le voy a dar un 9 creo que hace ya te digo lo que te digo hace más o menos 8 con 7 ha dicho ahora si 8 con 7 básicamente lo mismo tampoco vale pues vamos a ponerle la nota aquí vale en cuanto a conocimientos y aquí ojo porque claro si nos vamos a en general como referente te puedes entrar así que se lo japonés en lo no japonés pero cada uno en su ámbito un poco no creo que creo que en conocimientos vamos a ver que le voy a poner por lo que yo he percibido también ya te digo que tampoco tampoco he visto 100% de todo su contenido entonces es complicado a ver vale pues siete y medio y ocho mucho a ver para mí me explico es un tío que sabe muchísimo de videojuego japonés mucho pero luego hay sin hacer sin hacer apología de su propia ignorancia porque no lo hace pero sí que es cierto es que hay sistemas que se el videojuego cienta le baila más normal que es que al final es que es como nosotros es que a mí me hablan de de ello que se ve de fengín y no tengo ni idea no tengo ni idea entonces bueno sé los títulos más top pero no no es un sistema que pilote pero a ver no es como otros que hemos hablado que se nota que su su conocimiento sabe no igual no es especializado en todo pero sabe mucho de todo y en el caso de creativo en japón creo que no es así hay cosas que se le escapan que tampoco es nada malo no no ya te digo que ellos yo tendría en este apartado por parte de cualquiera que me diera un 2 yo lo que intento hacer cuando hago un vídeo sí que intentó documentarme de ese punto y a lo mejor incluso documentando me aprendo pero claro lo que de traslado pues sea algo que he verificado no que al menos tengo conocimiento de ello pero bueno pues sí aparte que le dé un 7 y medio le ponga esa nota simplemente porque si otras considerado que tenemos conocimiento ha puesto un 8 pues es lógico que este le pongas por ejemplo si un poquito menos no es mala nota si a ver si lo considera es un bien es saber pero claro es que su conocimiento del catálogo japonés es tan bestia que por eso le he subido pero bueno por poner una nota que es muy difícil esto venga carisma vamos a ver esto esto es un aprieto esto lo que vale pues lo tengo tendiendo por carisma lo que hemos hablado de los anteriores yo un 7 vale lo mismo como vuelvo a repetir carismáticos son todos y no estarían ahí vale porque un tío que parezca una seta no va a estar ahí evidentemente pero pero bueno pues es lo que he dicho una frase emblemática que digas esto es de creativo en japón a lo mejor si las tiene igual es más emblemático la música del principio cuando empiezan los vídeos tiene ese punto por otro lado que compensa pues con su autenticidad con sus contenidos con su edición pero no es no tiene ese carisma personal que pueden tener los otros venga originalidad en cuanto a su catálogo también de vídeos vamos a decirlo así pues pues bueno hemos visto variedad en lo que hemos ponido aquí lo que hemos está repitiendo un poco últimamente pero yo creo que la aprovecha grabar a la vez y va publicando después por eso pero bueno es original si le ha seguido un poco está muy dedicado al coleccionismo claro que yo que sé esto puede pasarnos como nosotros no muchas veces hacemos un podcast largo como podría ser este no lo sé todavía cómo lo voy a emitir y a lo mejor lo partes en tres y parece que siempre habla de lo mismo pero es que estás dividiendo un contenido largo en varios trozos y a lo mejor por eso te pueden pero bueno en este caso yo creo que también tiene buena originalidad de catálogo de vídeos así que voy a ponerle y poner una nota es muy difícil yo me he dejado guiar por el corazón 89 no te voy a decir que estoy poniendo a veces la nota en la calculadora y luego vamos a la calculadora claro que es que estar ahí haciendo las mal a la olla vale venga vamos a ponerle aquí ya la nota luego a lo mejor hago un vistazo rápido no sé si ponerlo rápido vamos a poner tienes que hacer medalla de bronce medalla de plata si eso lo vamos a hacer en cuanto haga la suma lo vamos a poner de hecho lo haré un corte mientras hago aquí la suma para que la gente no esté aburrida viéndolo y autenticidad venga esto lo vamos a poner directamente porque ya le hemos hablado un poquito antes de lo que al menos él nos transmite en sus en sus vídeos no le pongo más pues porque me parece 9 y 9 para mí me parece que es una tía auténtico a mí lo de parece que no es pero lo de contestar al a un email eso es ya que baje mucho a al a lo que no sé lo que esperas un poco joder también esperas que tengo la vida fueron dos correos sabes pero pero coño yo sé de uno del que hemos hablado que le mandé para participar en una de sus concursos de colecciones y nunca más se supo querido negro entonces creo que ahí se nota mucho la humildad y el que si eres no sé pienso yo yo si yo ahora mismo me escriben me ha pasado con canales que igual no sé no es lo mismo pero que igual están acabando de empezar y tienen 100 150 suscriptores joder coño y mínimo les contestó yo es que es que soy sincero a ver luego esto me pasó una vez hace tiempo no voy a decir con quién porque luego colaboró conmigo bueno vamos a poner ya la pantalla del siguiente pero cuando yo me puse en contacto con esa persona me luego me pidió perdón porque dice joder pensaba que me escribías en plan mucha gente que viene un poco a chupar la sangre no de los grandes hablamos que luego colaboró conmigo no voy a decir quién es no es decir porque no es del ámbito de videojuegos ni siquiera pero bueno hay que también a veces entender pero pero bueno hay que ver cada situación yo no sé si a todos los que están aquí les gestionan el correo oficial o hacen una selección o ya lo mejor tienen tanto boom de correos que es que tenga hace selección y tenga hacer un top 20 no lo hagamos que tampoco son tan grandes no estamos hablando de jordi wilde ya decirnos lo que al final joder mira este es más grande todavía porque yo creo que tiene más puerta al sótano creo que tiene más pero bueno que sí pero que honra honra yo me venga de donde me venga por ejemplo muchas veces a mí me atrae mucho cuando me escriben gente de latinoamérica de hispanoamérica y me cuba somos turbadores un canal increíble y tiene 500 suscriptores y me parece que el chaval hace una edición y tiene una calidad que es una maravilla y como no voy a contestarle sabes no sé bueno tampoco me han escrito muchos también es verdad bueno pero que a lo que te digo yo no me fijo nunca los alguien me escriba para colaborar o me han escrito me han estado en contacto ya lo has visto con estudios pequeños grandes de otra cosa son los comentarios porque yo entiendo que nosotros y a mí a mí está lo que más pereza me da cuando tienes 20 o 25 o 30 comentarios me da mucha pereza pero imagínate que no son 20 25 que es que son 250 que le den por culo es que no te da la vida bastante que das un corazoncito si acaso porque es que no te da la vida es que no te da la vida ahí lo puedo llegar a entender pero si te están escribiendo personalmente al correo y pues o te mandan algún contenido que están aportando pues hay que contestar por educación por lo menos lo vea así muy bien venga vamos con dan y puerta al sota no un canal que si soy sincero seguía dejé de seguir he vuelto a seguir y ahora me explicaré un poco el por qué vamos a evaluarle en cuanto a contenido en cuanto a su a la calidad de su contenido vale yo aquí voy poniendo la nota ya también el contenido tengo un poco de amor odio a veces porque saca muchísimos vídeos al día hasta el llegar al punto de que a mí como espectador me satura como los guías sí sí es como dios te dedicas a esto evidentemente pues pero a veces creo que los con el contenido que saca muchas de para dar una opinión de algo igual que decía antes con el lóbulos lo alarga muchísimo muchísimo para el muchísimo ahora hablar lo alarga mucho da muchas vueltas y aparte tiene un matiz diferente porque sí que habla de coleccionismo pero cuando habla de coleccionismo es algo muy minoritario habla mucho más de actualidad del videojuego yo creo que es el punto donde anda a mí me encanta yo a dan le veo muchos vídeos otros me aburre porque a veces se va por las ramas pero pero bueno está bien y luego los vídeos que hace editados molan un montón hace pocos pero los vídeos que hace editados molan mucho y me identifico con sus valores en esto aunque luego también es verdad que hay cosas que no entiendo de pero bueno ya lo hablaremos vale pues bueno en cuanto a contenido yo te voy poniendo por aquí no sé qué ponerle no sé qué ponerle estamos estamos igual si es un poco eso que a veces es demasiado a veces es demasiado largo siempre rescata vídeos y fragmentos y cosas interesantes por supuesto porque también es un grandioso comunicador creo que es un joder que expresa muy bien y es muy importante para esto te puedes enrollar y no crear ese gancho pero bueno que a veces se enrolla estás a ver qué dice ahora a ver qué te das cuenta que te ha enrollado siete minutos antes y te va a contar ahora en el minuto 8 de verdad lo que venías a ver al vídeo es que además de una cosa que él él se nota es que él es maestro es se dedica a la educación entonces aparte de ser compañero de gremio en mi caso sí de más mayores pero al final hablar en público ayuda mucho para una cosa de estas y sí que es verdad que a veces sería un poco hablar y tal y luego es que lleva muchos años es que ya es normal que tenga muchas tablas haciendo esto de youtube y a mí me maravilla porque realmente joder lo alarga tanto pero dices hostia va diciendo cosas con sentido aunque luego sepas que te está diciendo lo mismo una y otra vez no sé cómo decirte lo hace bien dora la píldora bien sí porque en cada punto en cada tramo te da un poquito más y vuelve a traer te da otro poquito más eso está bien eso son técnicas seguramente también de oratoria venga pues en cuanto a conocimientos ahora a ver a una persona le hemos dado aquí esto pues aquí vamos a poner yo me acuerdo ya lo que he puesto antes pero bueno yo me guío por lo que me ya ya no debería hacerlo pero como estoy mirando sin querer pues claro ha visto lo que le he puesto a una persona he dicho bueno es claro más o menos tengo que poner a la altura porque considero que más o menos pueden andar por ahí vamos a ver a ver que es que joder perdón es que si no no va a caber voy a poner cuánto cuánto le había dado a creativo en japón ocho y medio en cuanto a no lo sé porque ya tengo la media ah vale vale no lo sé venga seis setenta y cinco y tú un ocho y tú un ocho claro depende de qué por ejemplo se puede hablar de metroid y se queda solo o resident evil es que claro a ver a mí me puede ahora mismo un poco la subjetividad también te digo porque le gustan sagas que a mí me flipan como es en el caso de resident evil y sabe mucho de eso y luego tiene una visión muy general del resto del sistema bueno como si fuese un nosotros realmente a nivel de conocimientos como tuvo yo más o menos que no yo yo no me pongo a tu altura dani ya te lo digo que sí que yo no sé nada yo lo que y tampoco ni de pc yo cuando empecé con el canal y tal yo me acuerdo de las ediciones japonesas yo no sabía ni que existían ediciones japonesas de pc en caja grande claro al final yo soy el soy el tonto que me ha puesto delante de la cámara a dar la chapa pero hay gente que sabe mucho más de lo mía yo me escudo siempre para que nadie me pille yo que siempre yo soy especialista en nostalgia y sobre todo en la mía así que ahí que me pille quien quiera pues claro que sí además lo que se trata joder es normal bueno venga vamos a en cuanto a carisma dan no tengo espera que se me ha ido ahora vas a entender la nota que le voy a poner pero creo que es algo súper importante lo que lo que hizo mi primer día y ahora te dirás y por qué venga venga algo que no haya visto yo hemos dicho porque creo que tuvo si tuvo los santos cojones de decir he sufrido depresión hablar un poco de la historia de lo que significaba para él crear contenidos de sus crisis de su crisis vital a mí eso ese vídeo reconozco que me hizo llorar y aparte me identifico mucho con él porque hemos vivido trayectorias similares no por la depresión sino por el tema de pues estudiar una carrera que puede tener más o menos salidas el tener que haber estudiado con beca con muchas cosas con mucha dificultad trabajar a la vez que estudias como mucha gente que no somos los únicos entonces me llegó mucho la patata la situación que contó en ese vídeo y me pareció que ahí tuvo tuvo un no sé algo que me llegó y hablo claro siempre desde mi opinión y para mí es un 10 porque fue valiente eso es tener una personalidad de hierro y no sé por eso le he puesto un 10 no he podido evitarlo para mí es un 10 perfecto si es que como yo te digo esto que es nuestra opinión y cada uno tiene la suya mira yo sin llegar a ese punto de ver ese vídeo a los que ven esto que lo vean porque es un vídeo de verdad ojalá más creadores hiciesen lo mismo una maravilla me parece muy bien y sobre todo cuando ya llevas tantos años también que parece que esto siempre todo es color de rosa y sobre todo cuando te dedicas a ello es cuando la cosa yo creo que se complica más porque la presión entrará por todos los lados porque es tu medio de vida por como un trabajo normal y el que siempre diga no es que esto de YouTube no es un trabajo depende y que para mucha gente el hacer estos vídeos estos vídeos que a veces la gente nosotros no nos pasa tanto pero que nos insulta o que dice voy a hacer esto al otro que sepáis que hay mucha gente que ha tenido yo no a ese punto pero he tenido momentos donde hostia lo demás iba flojo y el ponerme aquí delante de una cámara conocer a tanta gente como Rick que está aquí ahora con otros muchos te salva te salva la salud mental y eso es muy importante ya que me empiezo a dar discursos te entiendo perfectamente venga vamos con la siguiente que es originalidad a ver si otra cosa no tiene es contenido saca el contenido de la manga tres vídeos al día o cuatro vamos no sé si es original o que es buscar los temas o exprimirlos tiene vídeos de rumores tiene vídeos de actualidad siempre el mismo tipo de vídeo sí a ver a mí el tema de por ejemplo yo dejé de seguir hace tiempo y tuve una temporada larga porque sacaba muchos o me dio la impresión de muchos vídeos de tipo rumor y a mí los rumores y todo me parece también un poco de sal hay que comentarlo sí pero tantos vídeos y tan largos es lo que te digo al final bueno a ver yo creo que aquí a lo mejor le pueden faltar a lo mejor más secciones más determinadas más aunque habla de todo ya digo habla de retro habla de actual habla de lo que está jugando de también algún vídeo de compra si no recuerdo mal alguna vez es muy variado es muy variado es variado es variado no sé si hasta el punto de ponerle a la altura de otros que he puesto nota pero bueno no considero que tenga una mala nota venga 7 y medio 6 con 8 7,5 8 vale vamos a ponerle aquí vale y lo siguiente pues en autenticidad vale aquí a mí me falta verle a lo mejor un poquito más alguna vez ha hecho algún directo siguiendo algún evento y demás pero no les he ido del todo entonces bueno tampoco sé hasta qué punto pero más o menos en la línea de su discurso y lo que suele mantener para mí sí que es bastante auténtico aunque a veces es un poco incoherente con alguna cosa pero no le veo un mal chaval no sé no es la sensación escucha incoherente seremos todos a la hora de hacer tantísimos vídeos de repente diremos una cosa a lo mejor al cabo de 10 vídeos decimos otra sin acordarnos muy bien con cosas muy claras en tu discurso no puedes fallar pero yo qué sé sí a ver claro todos estamos llenos de contradicciones y a veces como estés con lupa la hemos cagado tú dijiste en este vídeo que tu videojuego favorito era no sé qué yo soy el primero que he dicho aquí lo de las caras estas de uvui y yo también lo he hecho y he puesto caras y ya está pero es que venga autenticidad vamos allá con la nota un 8 un 9 un 9 sí a ver va un poco en consonancia con lo que he dicho antes tenía lógica tenía lógica tú has sido coherente de hecho son dos categorías que 10-9 9-10 el orden no hubiese dado lo mismo vale vale bueno aquí veo que está reñido voy a tener que hacer la suma luego viene venga vamos con el último ya llegamos a la recta final luego lo pondré todo bien compartimentado yo creo para que la gente pueda ir a tiro hecho a cada a cada creador de contenido que incluso más le interese vale que es tuver viejuner el más grande de todos ¿no? si no estoy equivocado de seguidores yo creo que anda ¿no? sí yo creo que sí ¿no? porque Spinecar está en 200.000 puede ser 291.000 una pasada bueno vamos allá a vídeos yo le sigo desde hace muchísimo tiempo muchísimo no sé si el nivel de Slobulus no tanto porque no lleva tanto a lo mejor pero mucho ¿sabes que tuver viejuner salió en un vídeo de Slobulus cuando no era tuver viejuner en esto de fotos de los suscriptores? ¿ah sí? sí 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 cosas del meta youtube curioso yo le seguía mucho porque me encantaba mucho el cacharreo que tenía joder aquí no sé su saludo carismático de bienvenidos a mi canal en total catalán acento catalán total no sé había muchas cosas que le definían y no sé si ahora el tema de profesionalizarlo y demás pues me pasa un poco en el sentido en el primer apartado que es el de contenido un poco menos un poco menos pero como a Spinecar no tanto no tanto no pero a ver en el fondo saca los mismos tipos de vídeo pero como rosquillas es que fíjate de vez en cuando ahí se nota muchísimo que es lo que quiere él hace uno de nada que es más potente una play 2 o un pc del 2000 y ahí se nota que ese vídeo lo ha hecho él lo ha elegido en este pc antiguo que lo estaba comentando hoy con un amigo decía hay uno ahí en la de la xbox baja 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 xbox humilla al pc gaming por ejemplo este aparte del título que pueda ser ahí se nota que son pero luego los de al lado pues es que la llaneo la llaneo 2 la 3 la 4 la 18.550 sí y bestia emuladora todas eran antes sí yo aquí en el tema del contenido también he notado una bajada en cuanto a mis gustos pero fíjate lo que siempre le decimos visualizaciones las que quiere y más es lo que la gente quiere pues si es lo que la gente quiere no está mal me refiero simplemente no somos su público objetivo como nos pasa con todo lo que estamos diciendo si es que realmente también te digo hasta qué punto la gente consume lo que le dan que eso también es otro tema sí este mismo este creador de contenido si ahora se pusiera en serio en serio no solo un vídeo a cambiar totalmente su contenido hacer los vídeos que le gustan tendría las mismas visualizaciones yo creo que no yo creo que a corto plazo no pero a medio o largo plazo si le pagasen lo mismo si no dependiese a nivel económico yo creo que pegaría un bajón en visitas pero yo creo que luego subiría al canal sería un bajón para luego a largo a medio plazo o a largo plazo subir pero es que estamos en un mundo en youtube que es todo aquí en la nariz no hay pozo no hay recorrido dejar que las cosas crezcan tranquilamente sostenidamente eso ese es el tema ese es el tema ahí está perdón contenido aquí es donde yo también voy a ser quizá un poquito más más duro actual eh no voy a tener en cuenta lo anterior último año más o menos para tenerlo un poco en cuenta he subido un poco la nota un 7 le he puesto pero por por algún vídeo que de verdad está muy bien que Spinecario creo que tiene menos de esos si tiene muchísimos menos de hecho mi punto es que que joder he tenido mucho bajón con con él ¿no? porque al final de seguirle casi casi de cabecera esperar su vídeo semanal ¿no? y era como poco a poco ir decepcionándome decepcionándome y a pese a estar suscrito bueno estoy suscrito aquí y juraré con mi cuenta habitual de youtube normal de persona humana también pero es que youtube ya casi ni me lo sugiere porque he dejado de verle ya tanto que yo creo que si no tengo la campanita o lo que sea ya youtube así que bueno es un buen momento para que los que están viéndolo le den a la campanita suscribirse también a este canal oye ya que lo digo no lo suelo decir mucho pero es un buen momento yo siempre lo digo de tu canal que realmente me parece un canal ya independientemente de tu capacidad de comunicación que a mí me parece muy buena independientemente de los medios joder de verdad la dimensión de los ultra frikis ha hecho secciones que se han viralizado y que luego canales grandes han copiado eso no lo sé yo si eso hay alguna sección como lo de los siete pecados capitales que ha llegado a canales grandes y realmente tienes unas ideas y una imaginación a la hora de crear contenido que para mí es top para mí pero hablo en general ni de pequeños ni de grandes yo no sé si es top pero me da rabia sacar fíjate que este tipo de contenido lo que estamos haciendo hoy lo teníamos para hacerlo a apachas pero es que he dicho joder ahora quiero dar una vuelta más de tuerca si no a lo mejor hubiéramos hecho el mismo contenido esto de hoy es muy original que sí que es un poco el morbo de las notas y a ver qué tal pero coño le das una vuelta un prisma que hace que así que nada suscribiros no os digo otra cosa venga pues en cuanto a conocimientos tuber viejuner ojo con cuidado parece que muchos pero igual no tantos sabe mucho sabe mucho de lo que es el cacharreo del hardware y de lo mío claro estamos nos estamos enfocando sobre todo a la parte de videojuegos en sí podemos englobar el hardware como un add-on para subirle un poco de la nota como un punto positivo también te digo si sabes de hardware sabes de videojuegos fíjate qué decir al final a ver puede ser que esté engañado yo y yo perciba lo que a lo mejor sabe mucho creo que he puesto en la nota a lo mejor luego no es tanto yo soy un paleto con chanclas igual el el mira un 7 y medio 9 ya te digo a lo mejor me engaña pero es por lo que te digo para mí si fuese de lo que sabe de lo suyo un 9 y medio pero le bajo porque igual le hablas de yo qué sé cualquier sistema es que tampoco lo sabemos realmente claro no a ver es lo que transmite y a lo mejor se ha informado previamente al video y ya está yo reconozco que en esta sección en el caso de tu ver viajuna tan pronto me pillas en otro momento y hubiese puesto la misma nota que tú no lo sé yo le hubiera puesto realmente a lo mejor en videojuegos y tal cuando muchas veces ha hablado y ha visto muchas veces es que él mismo lo dice no soy un experto en esto pero a lo mejor le dio un 7 y medio un 8 le he subido la nota precisamente por lo que te he dicho voy a contar un poco en la nota también todo el conocimiento de hardware que tiene que además se dedicaba profesionalmente a ello por lo cual ahí tiene ventaja siguiente carisma carisma de tuber viejuner bueno eso ya también de disfrazarse y tener un personaje y montarse la película ahí es muy muy bueno y que luego por lo que te digo ya simplemente le reconocías por el de bienvenidos a mi canal si tiene frases lo que hemos hablado antes quizá un pelín bueno no lo sé espérate espérate hombre el bienvenidos a mi canal está sobreactuado está claro pero es gracioso claro que sí yo creo que le voy a poner a ver 8 y medio le iba a poner eso y lo he cambiado joder menos mal si no si no otra coincidencia más vale venga vamos a ponerle aquí la nota también es verdad que joder estos canales te cuesta muchas veces muy poquito ponerle buenas notas también porque transmiten cero toxicidad sea lo que sea transmiten buen rollo en todo es que es imposible yo creo que esta gente no tiene haters lo que tiene son 4 gilipollas como suelen ser en general pero esto más aún son 4 y haters como tal no puede tener este hombre y si los tiene vamos es una persona de estas que caen bien ya por si no es lo que hay originalidad en cuanto a su contenido actual actual bueno actual y casi que ahora te diré un poco también el matiz pero bueno si actual ya está yo también un 4 yo un 6 por lo que te he dicho vídeos que hay que pueden tener cierto punto pero yo te lo digo porque al final se convertía a veces cuando probaba muchas máquinas incluso antiguas cuando eran consolas chinas también la emulación al final siempre era probar los mismos juegos todo el rato la misma retaila de juegos el mismo no sé qué ha llevado el contenido lo ha evolucionado a consolas chinas pero veo que más o menos el contenido no es malo como te digo la edición es muy buena las explicaciones son brutales si no estamos poniendo en duda eso claro una calidad en la grabación espectacular yo es que esa cosa te fijas al final cuando haces vídeos te fijas en las cosas a lo mejor a mí alguien ve y dice la originalidad como dices tú joder un 10 pero luego en calidad me parece un 4 totalmente puede ser si es que una cosa no está reñida con la otra puede ser muy original y luego la ejecución una mierda y ya está no pasa nada y autenticidad aquí me voy a centrar yo en los vídeos que le he escuchado fíjate voy a cumplir una cosa que he dicho pero venga por dar un premio también en los vídeos de preguntas y respuestas en cuando le he visto en ese tipo de vídeos tiene ya muchos años esas preguntas y respuestas pero bueno quiero creer que no acampan hace tiempo que no hace es verdad que no hace un vídeo es un negocio y ya está no creo que haya falsedad por parte de Bell sí que es cierto es que no sé no sé yo esta nota le pongo a ti espérate que no te quiero mirar ah vale perdón bueno aunque más o menos para los demás ay bueno si medio más o menos sí bueno media lleva a viajúner ha fallado en un en un punto vale voy a ponerlo a simple vista para que tú lo veas y lo vean los espectadores y voy a hacer el cálculo nos quedamos aquí tú y yo un momento luego haré un pequeño corte esto en edición salvo que quieras comentar algo y yo mientras oye pues voy voy a bueno da igual voy a a rellenar mi vaso vale vale voy a mostrar voy a mostrar en pantalla vale para que la gente vea si quieres este punto vale que vaya bien eso es vale lo tengo por aquí vamos a ir viendo cómo ha quedado y simplemente ahora voy a minimizar más o menos a lo mejor por algún apartado se puede hacer uno a la idea vale pero esto es como como de momento ha quedado vale en cuanto a nuestras notas vemos puntos ahí bajos puntos altos en alguno yo creo que creo que sé quién vas a quedar el último un poco a simple vista pero pero bueno yo creo que aquí Dani vamos a hacer el pequeño corte luego en edición vete a rellenar tu vaso y voy a hacer las cuentas y ahora ahora volvemos venga hecho ahora vengo bueno pues ya tengo la nota final ya he visto ya estoy viendo quién quién ha ganado quizá no nos sorprenda mucho vale pero bueno tampoco el segundo puesto y creo que a lo mejor tampoco hay sorpresa en quién ha perdido vamos a darle porque el ganador en nuestro modo de ver ha sido Slourus vale luego tenemos creativo en Japón tenemos después por lo que veo Puerta al Sótano Golem por poco luego Tuber y por último Spine Card uy Tuber qué bajo sí ha bajado ahí un poco yo creo que bueno sí por el tema de la originalidad en la originalidad en la originalidad y el contenido han matado tanto a Virtua como a Tuber porque en cuanto ellos hubieran estado por encima ahí hubieran ganado no de calle pero hubieran ganado seguro han penalizado en nuestro punto de vista ese apartado que de hecho en Carisma han ganado claro bueno y Dan también bueno y Tuber yo creo que realmente lo que te decía todos tienen un punto de tienen que tener un punto alto de carisma porque tienen que tenerlo si no pero fíjate Spine Card en originalidad un 3 es que es una locura sí sí y en contenido un cuatríplico bueno pues es lo que es nuestra opinión por supuesto esto lo hemos hecho un poco para divertirnos también oye somos suscriptores también de estos canales a que tengamos derecho a opinar sí a opinar sí a que nos escuchen no cada uno hace el contenido que sale los huevos y con todo la normalidad tienen que seguir con su contenido aunque haya muchas críticas de este tipo porque al final son más gente los que les ven que seguramente que los critican por eso tienen esos números y ya está simplemente buscar alternativas para ciertos canales o seguirles más esporádicamente que no pasa nada que ellos también sacan contenido y nosotros también sabemos que a veces nos ven unos y otras veces nos ven otros y ya está y sobre todo también yo añadiría pues eso animar a la gente a que se salga de los 4 o 5 de siempre y que vea canales no tan grandes no hace falta irse a canales como nosotros que somos muy pequeños sino por ejemplo yo siempre digo de Dilerion no sé si te suena no pues aprendo mucho con vosotros Dilerion Games un tío que hace como un mini podcast todos los días de media hora donde repasa la actualidad pero también hace reviews de juegos actuales está más enfocado a lo actual pero bueno como tiene más o menos nuestra edad pues siempre hace referencias a los clásicos ¿no? Entonces a mí me parece un canal muy interesante también tenía una cosa lo que he dicho antes de Slóbulus de que si ahora en 2024 sacara su contenido pues no llegaría seguramente o pronto a los números que tiene también te digo un canal pequeño que se ponga ahora a intentar meterse así por la fuerza un poco en el salseo también se comería los mocos porque es que hay que valer hay que tener un punto importante sobre todo en los puntos de conocimiento de carisma y de originalidad luego la autenticidad la puedes camuflar a la gente se la puede sudar un poco si eres auténtico o no si le gustan tus vídeos salvo que ya te sigan de hace mucho tiempo y bueno que el contenido medianamente tenga un poquito de variedad pero no porque ahora diga voy a meterme a hablar también de falsificadores o a meterme ahora de repente hacer un vídeo a meterme con Goli porque sé que está en alza pues ahora voy a intentar aprovecharme pues no no funciona yo creo que no funciona si no a ver ahora mismo llega un canal pequeño nosotros mismos cogemos y empezamos a echar pestes de quien sea y yo creo que no nos funcionaría primero porque nuestro grupo de gente que nos ve no es ese público y creo que no es que creo que al final muchos son reflejo de lo que ya apuntaban por ejemplo Spine Car vale si que es verdad que antes hacía un contenido de más calidad más original pero también es verdad que siempre ha apuntado maneras joder ya desde el principio salía y con el bañador de piñas sabíamos todos que no era un tío que el espectáculo le gustaba eso es que le gustaba el show el circo el salse un poco bueno yo yo realmente pues considero que este tipo de vídeos los hacemos porque nos gusta porque nos divertimos pero por ejemplo no por notoriedad porque de hecho yo no voy a etiquetar a nadie de estos creadores de contenido oye si les llega o por suerte lo pueden ver genial porque creo que ha sido todo tratado desde el respeto pero no les voy a etiquetar porque el vídeo suba más o menos es que no es mi intención mi intención es trasladarlo a vosotros que los que me siguen a mí también vean un poco qué gustos tengo y por qué sigo a ciertos creadores y por qué no a otros o he dejado de seguirles y poco más y también para que por supuesto la gente en comentarios después deje sus opiniones acerca de cada uno desde el respeto porque en cuanto haya cualquier insulto lo voy a mandar fuera del canal que esto es algo a ver que esto no es lo que nos llevamos a la boca a comer ¿vale? ya está que le quitemos hierro al asunto además nosotros creo que en general puedes estar de acuerdo o no pero lo tratamos con sinceridad pero nunca caemos en el insulto fácil siempre desde también un poco el humor pues al final cuando decimos te como el pito o como este te como el pito te chupo el pito ¿cómo era? te chupo el pito a ti y a toda tu familia muchas veces que ya es que soy sí, sí, sí al final pues joder es que al final pues les criticamos pero bueno porque en el fondo en el fondo son referentes de alguna forma les respetamos les respetamos si no es por su contenido que no nos guste por el circo y lo bien que lo hacen porque un circo es una cosa muy difícil y cualquier humorista te va a decir esto igual me meto en un lío cualquier humorista te lo va a decir ser payaso ser un payaso es muy complicado es lo más difícil así que hay que saber entretener y estos alguno de ellos lo hace muy bien es así correcto bueno pues nada hasta aquí la madrugada ultra friki hora y media hemos estado aquí dándole al pico y bueno yo creo que este tipo de contenido por lo menos en mucho tiempo no volverá a nuestros canales porque bueno ha sido una parte que ha sido una buena idea que hemos tenido creo que que estaba curiosa de tratar pero hasta aquí sigamos ya con nuestro contenido habitual no sé todavía cuando lo voy a emitir esto Dani lo diré para sí un poco para todos yo pongo un 10 a esta charla solo digo esto bueno espero que la gente le haya entretenido que aunque sea por el morbillo de ver un poco que nota poníamos en cada punto pues también les haya gustado así que Dani un placer y muchísimas gracias por haber venido un placer estar contigo ya sabes como siempre un saludo a todos y al resto un saludo adiós hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!